Hola a todos, bienvenidos a Aquario Invasión. Bueno, en este vídeo vamos a hacer el tag del Aquariotuber, ya que he sido retado por Jesús de Aquario Cleanerfish. Y bueno, acepto el reto de muy buen grado y vamos a ello. Ello la primera pregunta. En este caso, yo me voy a decantar por el marino, porque bueno, en este momento, como muchos sabréis, estoy con el montaje del marino, ya terminé el ciclado, introdujo los primeros habitantes, y ahora mismo todo el tema del marino me tiene muy intrigado y bastante enamorado en la palabra. Y estoy muy metido de lleno con el marino, como ya digo, me tiene muy intrigado. Entonces, ahora mismo diría marino. Bueno, para mí, sin dudarlo, agua tropical. Agua tropical, porque considero que el agua tropical, bueno, el agua caliente, lo mismo, te da bastante más juego, bastante más, hay bastante más variedad de especies, y mucha más versatilidad a la hora de contar un acuario. Tienes muchas opciones disponibles. Y con el agua fría eso no sucede, no hay tanta variedad. Y creo que es más interesante, por lo menos bajo mi punto de vista, el agua caliente, el agua tropical. Bueno, en este caso, como yo tengo acuario dulce y acuario marino, estas preguntas las voy a responder a dobles. En este caso, por ejemplo, en agua dulce, mi planta favorita sería las mulias, ¿vale? Porque es una planta, es una de las plantas más fuertes, más resistentes que hay. Es una gran consumidora de nitratos. Y te da bastante más juego a la hora de poner la planta, porque la puedes poner como una planta normal, ¿vale? Echa un manojo, como yo digo. O la puedes poner, por ejemplo, como yo hice con una que tuve hace tiempo, un acuario que tuve hace tiempo, que separe los tallos y hice una cortina de mulias en la parte de atrás del acuario. El plantero os talló uno al lado de otro. Hice una cortina de mulias, quedó muy bonito. Y también por su versatilidad, por su resistencia, porque es una gran consumidora de nitratos, es una de las plantas más prácticas y una de las plantas que más me gusta. Si nos vamos al marino, como en el marino no hay plantas, el equivalente a las plantas en el marino serían los corales. O sea, es el siguiente ser vivo por detrás de los peces, es el siguiente ser vivo. Entonces, mi coral favorito sería la filia. Es un coral que me gusta muchísimo. Bueno, mi pez favorito de agua dulce es el cinto karamori o el delfín del Malawi. Creo que lo tenéis por aquí. Ahí va, ese de azul. Ahí, que se me escapa. Vale, pues ese es. Cinto karamori o delfín del Malawi, mi pez favorito. De hecho, cambié el logo del canal y el logo del canal está él. Y en agua salada, o sea, el marino, mi pez favorito, aunque suene muy típico, es el pez payaso, es el ocellaris. Hay muchísima variedad de peces, me gustan prácticamente todos. Pero creo que el payaso es el pez marino por excelencia. Es el, quizá no sea el más bello de todos, pero por su comportamiento, por su forma de actuar. Es un pez que puedes tener en pareja. Tú metes dos ejemplares, dos machos y el más fuerte se hace hembra. Luego, aparte, cómo interactúan con la anémona, cómo hacen simbiosis con la anémona, si tienen suerte, claro. No sé, tienen una versatilidad, un comportamiento que es distinto a todos los demás peces. Y por eso me llama bastante la atención y me gusta bastante. Entonces, quizá no serán más bonitos, pero sí es mi pez favorito, es el que más me gusta. Y la planta que menos me gusta, la verdad esta pregunta es difícil, porque no hay ninguna planta que no me guste. Prácticamente me gustan todas las plantas, sea la que sea, he tenido varias. Pero quizá me quedaría con la que menos me gusta, que sería cualquier variedad de musgo. Porque, bueno, ya tuve su día, creo que fue musgo de java lo que tuve. Y cuando decidí quitarlo, me pasé aproximadamente un mes, un mes y pico sacando musgo de todos los rícones del acuario. Y aún así, de vez en cuando, todavía me encuentro algún trocito por ahí frutando. Entonces, quizá sería el musgo, aunque ya os digo que no hay ninguno que me desagrade. Y en marino, el coral que menos me gusta, volvemos a lo mismo. Prácticamente me gustan todos los corales, pero el que menos, quizá sería la serie. La serie porque, bueno, hace plaga y lo invade todo y quizá sería el coral que menos me guste. ¿Que será uno de los primeros que meta en el acuario? Sí, porque es un coral muy fácil y yo para iniciarme no me voy a meter con los corales más difíciles. Voy a empezar con los corales fáciles y seguramente me interesenían, pero es uno de los que menos me gusta. Bueno, en este caso, lo tengo claro. En agua dulce, lo tengo claro. El pez que menos me gusta es el plecostamo. Clarísimo, sin lugar a dudas. Porque fue uno de los primeros peces que yo tuve en mi primer acuario. Mi primer acuario fue un 100 litros. Y uno de los primeros peces que metí fue un plecostamo, porque me engañó el de la tienda. Un amigo mío me recomendó que metiera anfitrius. Me dijo, un plecostamo, no, anfitrius. Ir de la tienda me engañó y me metió un plecostamo como un anfitrius. Lo tuve casi seis años. Cinco años y pico, casi seis años. Llego a crecer aproximadamente unos 40-45 centímetros. Eso era un bicharraco. Y bueno, cada vez que pasaba nadando por el acuario, me levantaba todas las plantas, me removía todo el sustrato, me lo hacía todo, polvo. Era, 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 era un demonio. Y al colmo, fue el día que lo vi aquí metido. No sé si veréis, aquí tengo un barco hundido. Este barco van dos piezas, ¿vale? No piensas que se encajan una con la otra. Y por dentro, el hueco y va lleno de agujeros por los lados. Bueno, pues le gustaba mucho meterse ahí. Y un día fui a encender la luz. Y salió nadando por todo el acuario con el barco enganchado en el cuerpo. Con el barco enganchado en el cuerpo. Si veis nadando por el acuario, con el barco enganchado, como si fuese una tortuga. El barco hacía de concha. Bueno, eso fue ya el colmo. Y ahí fue cuando dije, Misha, vas para afuera. No te quiero más en el acuario. Te busqué alojamiento, chaval, que le gustaba eso, y se lo regalé. Así que pregúntalo, sin dudarlo. Y en marino, la verdad es que no hay casi ningún pez que ve. Que no me guste. Me gusta prácticamente todo. Volvemos a lo que hemos dicho antes con el tema de replantes. Pero quizás el que menos me gusta sería la damisela. La damisela es porque... Bueno, me han dicho que son problemáticas, cuando he preguntado por ellas, porque me llaman la atención, ya que no puedo meter un hepatus por el litraje que tengo, lo más parecido es una damisela. Y cuando he intentado informarme sobre ellas, todo el mundo me ha dicho lo mismo, que son problemáticas, son territoriales. Entonces, quizás sería ese el que menos me guste. En estos momentos, yo diría que comercial. Comercial porque la comida casera no la he probado todavía. Entonces, me quedaría con la comercial. Yo a estos peces les doy alimento variado, les doy artemia, les echo trozos de calabacín y por supuesto el alimento granulado de sera que utilizo. Y les va muy bien. Ahora quiero probar una papilla, que un amigo mío hizo, hace poco hizo papilla para aburrir y me dijo que me daría un poco y la probaré a ver qué tal. Pero como no la he probado, no puedo. No puedo tampoco, mirad. Entonces ahora mismo me quedo con la comercial. Bueno, pues contrario a lo que mis acuarios indican, a mí me gusta más las luces de LED. Y digo contrario a lo que mis acuarios indican, porque mi acuario tengo en todo florecente. Pero poco a poco quiero cambiarla. Quiero cambiar la iluminación y quiero meterle pantallas de LED. Lo que pasa es que, bueno, y poco a poco, tengo cinco acuarios y no puedo comprar y con pantallas de golpe. La primera será la del marino, por supuesto. La del marino quiero meterle una más agua. A ver si la semana que viene había por ella. De LED. Y poco a poco quiero ir a la iluminación. Así que quiero cambiar la iluminación de los acuarios. ¿Por qué el LED? Porque lo primero es el consumo, evidentemente. Una pantalla de tubos florecentes consume muchísima más energía que una pantalla de LED. Aparte, en el consumo, la temperatura. Un tubo florecente calienta mucho el agua. Emite mucho calor. Lo que con el LED no sucede. Entonces, pues, sin dudarlo, LED. Y mi acuario perfecto, pues, en agua dulce sería entre un 700 litros, 1000 litros. Y, ¿qué montaría ahí? Pues, tengo dos opiniones enfrentadas. Por una parte, montaría un cíclido africano. O bien un malawi. O bien un tanganica con frontosas, que me encantan y no puedo tenerlas, porque en un 240 litros no se pueden tener frontosas. O bien montaría un biotopo, un biotopo amazónico en un 1000 litros, con un Aguascapi cojonudo. Sería una preciosidad. Podrían variar los tíos. Y en agua, o sea, en marino, mi acuario perfecto sería el acuario que no voy a tener nunca. Que sería un 1000, un 2000 o un 3000 litros. Decorar repleto de coral hasta que se salga por arriba. Y, por eso digo, es un acuario que no voy a tener nunca, a menos que me toque la lotería. Y ese sería mi acuario perfecto. Así que, bueno, está aquí el vídeo. Y ahora me toca nominar a tres canales. Voy a retar a tres canales. El primero sería Acuarios BM. El segundo, Acuario SBD. Y el tercero, Bioacuarios. Son tres canales que considero muy interesantes. Los sigo y me parece que son tres chavales que hacen un trabajo bastante bueno. Y bueno, esos son los tres canales que propongo para el reto. Así que nada, despedidme. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos. Y como siempre, en los comentarios ponerme... A ver, no es lo que os dé la gana. Ponerme lo que creáis. A ver qué os ha parecido y tal. Y nada, pues eso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!